El programa del IV Seminario Internacional Diálogos en Torno a los Derechos incluye conferencias magistrales y paneles sobre derechos humanos, familias, bioética y sexualidad. Además, los participantes debatirán acerca de las garantías a los derechos sociales, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, así como a las personas en situación de discapacidad en el entorno familiar. El coordinador del comité organizador del evento enfatizó en las fortalezas del sistema socialista cubano en cuanto al reconocimiento, promoción y protección de los derechos. En la práctica socialista, el ejercicio de los derechos y su protección integral se erigen como variables de funcionalidad democrática. No es lo mismo decir que el socialismo respeta los derechos humanos que decir que al socialismo como alternativa le es congénito para su desarrollo y viabilidad la protección de los derechos humanos. La conferencia magistral de la jornada inaugural estuvo a cargo de la doctora en ciencias Marta Prieto Valdés. La profesora titular de Derecho Constitucional y Teoría del Derecho se refirió al ordenamiento jurídico interno y la importancia de la participación ciudadana en ese proceso. Convocado por la Unión de Juristas de Cuba, la Facultad de Derecho de la UAH, la Asociación Cubana de las Naciones Unidas y el Centro Nacional de Educación Sexual, entre otras instituciones, el cuarto seminario internacional Diálogos en Torno a los Derechos Humanos se desarrollará hasta el próximo 10 de diciembre. A la par, sesionarán el primer Encuentro Científico de Estudiantes, Derechos Humanos y Sociedad y el cuarto Taller de Derecho Internacional Público. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.